sino de que las gangas aportan dinero a las campañas políticas y que sobre esa base se da un acuerdo que les permite operar aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones claudio sef está jugando con fuego así de simple pero lo lamentable es que si se quema no solamente se quema él sino también república dominicana claudio sef tenía una mutual un binomio con la ex primera dama de haití martine moisé quien luego de lo que ocurrió con su esposo se le vio al mes yo diría que incluso antes del mes tratando de capitalizar eso políticamente incluso en declaraciones que ella dio a varios periódicos internacionales habló del tema político se ventiló lo de la senadoría y otros especularon con la posibilidad de que ella sea una candidata presidencial sin embargo en haití eso no es tan fácil eso no es tan lineal en otros diversos capítulos hemos hablado de la complejidad de la composición del juego de poder en haití un país que tiene digamos la característica de que las gangas no sólo están organizadas sino de que las gangas aportan dinero a las campañas políticas y que sobre esa base se da un acuerdo que les permite operar pero como haití es haití también reitero este dato el extinto joven el moís se le ocurrió la brillante idea de pedirle a las gangas que se organicen para que sea uno solo el que hable directamente con el presidente y así no tener el gobernante que estar invirtiendo tanto tiempo en hablar particularmente con cada líder de una de esas gangas y es ahí donde surge la pintoresca pero al mismo tiempo peligrosa figura de jimmy jorizier alias barbecue claudio se posteó un vídeo en el cual se ve a unos guardias forcejear con un haitiano pero el primer detalle malicioso que tenemos que tomar en cuenta de ese vídeo es que no se ve no se puede apreciar cuál es el contexto si bien es cierto con una agresión física no se puede justificar la realidad es que no es lo mismo que un guardia venga alegremente a darle con un bate o con un objeto de metal a un infeliz haitiano a que se haya dado una discusión o a que ese nacional haitiano se haya manejado de una manera no muy prudente de cara al guardia o incluso a que se trate de una persona que ha sido detenida porque se pudo detectar que estaba violando la ley esa omisión de contexto por parte de claudio se refleja que su intención no es buena refleja que su intención no es ni siquiera hacer una denuncia social no no refleja simplemente que es lo que está en buen dominicano es enchinchando pero está enchinchando porque él tiene una finalidad política que es catapultarse él como un candidato presidencial en haití así de simple y yo dije al principio está jugando con fuego porque esa imagen que él subió pudiese ser un catalizador para que el caos se agudice en haití pero él no tiene garantías y ojo con esto oigan bien él no tiene garantías de que un caos en haití va indefectiblemente a conducirlo a él a ser presidente y ese es el detalle ahora lo que sí tenemos garantizado es que un caos en haití afecta a ese país si es que se le puede llamar así pero también nos afecta a nosotros todo porque un populista no populista pseudo nacionalista oigan bien populista pseudo nacionalista está queriendo capitalizar las polémicas relaciones entre haití y república dominicana en su beneficio ese vídeo de claudio sef no es más de ahí como decimos acá en república dominicana eso no es más de ahí él tiene su plan político y aquí hay algo interesante desde ya claudio sef se está revelando como un elemento no confiable para república dominicana y digo esto porque tenemos que recordarlo tenemos que tenerlo en cuenta por si acaso él llega a ser presidente de ese país y este es un clasificado muy especial porque quiero hablarte de resorte media como empresa productora audiovisual si tu plan tu meta para lo que que te daño es tener tu canal de youtube o cualquier proyecto audiovisual en las instalaciones de resorte media con nuestros equipos puedes hacer eso realidad escríbenos al 849 638 8652 para que pongas en marcha tu proyecto a través de nuestras instalaciones nuestros micrófonos luces cámaras para que la calidad de tu contenido sea simplemente uno a haz realidad tu proyecto audiovisual con resorte media con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos energía eléctrica al precio más competitivo del mercado gracias al sol llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución 25 años de garantía con ser solar madre dominicana el agarra 4 de lotedon tiene algo muy especial para ti a partir de este 18 de abril todos los tickets boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos participan todos los boletos que se jueguen desde el 18 de abril y el primer sorteo será este domingo primero de mayo ya lo sabes madre dominicana eso es lo que tiene para ti lotedon y su agarra 4 adrián lebrón oviedo para impolíticamente correcto señores y el tema del transporte el eterno tema del transporte público en república dominicana los transportistas que siempre se han creído que tienen un derecho supremo por encima del resto de los dominicanos por qué decimos esto desde la década de los 60 70 el movimiento choferil siempre se ha nucleado para tratar de hacerle frente a la regulación pública la regulación del estado y hay que decir que siempre se ha salido con la suya balaguer encontró la manera siempre de apaciguarles los gobiernos del prd también al margen de que crearon programas de transporte colectivo por ejemplo yo recuerdo una trate en los 80 luego las famosas cooperativas y las huevas banderitas en los 90 con balaguer vino el plan renove con hipólito mejía y todo tipo de acuerdos y todo tipo de conciliábulos que se han hecho que hay que los gobiernos para satisfacer a los transportistas a expensas a expensas de la calidad del transporte a expensas de la congestión de las ciudades a expensas de un mayor nivel de contaminación a expensas de la seguridad de los pasajeros es decir nosotros hemos tenido que estar todos estos años bajo un chantaje una extorsión de los transportistas de que o nos dejan mantener nuestro caos o nosotros hacemos desórdenes es decir 30 mil 40 mil 50 mil personas le han impuesto a más de 11 millones de personas como es que debe ser el transporte público usted puede creer una cosa así eso es lo que hemos tenido en república dominicana el proceso de reorganización del tránsito que ha que comenzó con la aprobación de la ley de tránsito y movilidad la creación del intran comenzó hace bastante tiempo hace unos años se han estado construyendo los reglamentos aprobando los reglamentos que son muchos reorganizando institucionalmente el intran alineando las políticas de transporte del estado junto con la de los alcaldías para tratar de retomar el control de las rutas del transporte ah bueno pero cada vez que el estado quiere hacerlo cada vez que un gobierno quiere hacerlo se encuentra con el muro férreo de los llamados transportistas los sindicalistas que los sindicalistas no tienen absolutamente nada porque no es verdad tiene Antonio Marte el señor Ubiérez el de San Cristóbal Cambita estos no son sindicalistas son propietarios de unidades que tienen un negocio de transporte en la República Dominicana y con ese liderazgo es que los gobiernos han tenido que lidiar ahora el gobierno actual está intentando de continuar con el plan de reorganización del transporte en la ciudad de Santo Domingo pues resulta que en ese sentido aunque yo pueda tener mis observaciones en la manera en como se han articulado estos corredores los fideicomisos y todo aquello estoy de acuerdo con que el transporte hay que reorganizarlo y la manera de hacerlo es adecentar el transporte uno garantizar servicio oportuno y de calidad garantizar la seguridad de los pasajeros esos son los elementos claves yo pienso que estos autobuses pueden contribuir en ese propósito pueden ayudar a la sociedad a mejorar principalmente la ciudad de Santo Domingo que como ustedes saben los que vivimos aquí tenemos que estar enfrentando el caos que representa el tránsito en principalmente en el polígono central pero en todo el Gran Santo Domingo entonces no es verdad que nosotros podemos seguirle aguantando a tres o cuatro fascinerosos que cada vez que el gobierno un gobierno va a tomar una decisión para tratar de adecentar el transporte usted comience a tirar piedras y a quemar guaguas aquí hay que aplicarle todo el peso de la ley si el Estado tiene que militarizar las rutas que lo haga pero que le imponga por la fuerza el nuevo modelo para reorganizar el tránsito y el transporte de pasajeros públicos no es posible que este caos pueda continuar uno por uno deben recordar que las rutas son propiedad del Estado y que son un bien escaso que el Estado otorga para el disfrute bajo como una licencia para que usted lo explote por un tiempo determinado si usted no tiene derecho de que el corredor de la 27 de Juan Uvieres que las líneas interurbanas son de Antonio Marte que el corredor de la charla de gol es de Cambita no, no, no es que usted no tiene corredor usted no tiene rutas usted no ha hecho calle ¿Quién ha puesto aquí un metro un kilómetro de asfalto? ¿Cuál de ellos ha puesto un kilómetro de asfalto? Ninguno entonces no es verdad que ellos tienen derecho a decidir quién circula y quién no circula quien tiene derecho a su ser Estado y lo que no podemos caer es en el chantaje barato en la extorsión de que a nosotros hay que satisfacernos obligados o vamos a generar caos porque no es posible que un grupito pequeño le cree haga invivible el espacio donde vivimos millones así que hay que ponerse del lado en este punto del gobierno del gobierno que pretende reorganizar el tránsito yo en este punto yo aquí no hay puntos medios usted está del lado de lo que quieren reorganizar el tránsito o quiere estar del lado del caos usted tiene que decidir pero estoy seguro que los únicos que pueden estar del lado del caos son los propios choferes que se han beneficiado de la anarquía y del desorden del tránsito en la República Dominicana nadie en su sano juicio que quiera vivir en una sociedad en ciudades organizadas puede estar de acuerdo con tener un montón de carritos de concho con los sprints salidos donde atracan personas acortando las rutas contaminando el medio ambiente generando congestión en las principales arterias de la ciudad versus o agua que tienen aire que tienen una regularidad que te ofrecen un servicio oportuno que te ofrecen comodidad no hay medias tintas ahí yo no pienso que ahí haya disyuntiva alguna todo el mundo sabe de qué lado debe estar así que hay que condenar de la manera más enérgica los actos vandálicos contra los autobuses de estos corredores claro hay que decirle al gobierno de que tiene que coordinar mejor este proceso de desmonte de los servicios de transporte porque lógicamente usted tiene ya miles de personas que han estado trabajando por décadas y el gobierno tiene que buscarle una solución para que se puedan readaptar al modelo de transporte que se está implementando porque al margen de esto estas personas son ciudadanos que tienen derecho a vivir ahora no puede seguir viviendo del desorden del desorden si no tienen derecho a vivir y no vamos a apoyar tampoco que lo hagan así que el gobierno tiene que planificar mejor para evitar para evitar que se extienda tal vez a esta área a la reorganización del transporte en lo que mucha gente dice de esta gestión que no saben planificar las cosas desafortunadamente es una percepción que ha ido predominando en la mente de muchos dominicanos y aunque yo estoy de acuerdo con la reorganización del tránsito debo igualmente exigir que esto se haga de manera bien planificada de manera coordinada para que el ciudadano sienta realmente que el servicio del transporte público en República Dominicana ha ciertamente se ha transformado en algo mejor desde el punto de vista de la calidad desde el punto de vista de la seguridad aunque están los señalamientos del costo del transporte pero evidentemente que yo soy de lo que creo que por mejor calidad más seguridad nosotros debemos estar dispuestos a pagar un poquito más de la seguridad